Música Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Martes de la cuarta semana de cuaresma del Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 3 y del 5 al 16 En aquel tiempo se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén Hay en Jerusalén junto a la Puerta de las Ovejas una piscina que se llama En Hebreo Betesda Este tiene cinco portales y ahí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos Esperaban el movimiento del agua Estaba también ahí un hombre que llevaba 38 años enfermo Jesús al verlo echado y sabiendo que ya estaba mucho tiempo le dice ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó Señor no tengo a nadie que me meta en la piscina Cuando se remueve el agua para cuando llego yo otro ya se ha adelantado Jesús le dice lavántate toma tu camilla y échate a andar Y al momento el hombre quedó sano tomó su camilla y echó a andar Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla Él le contestó el que me ha curado es quien me ha dicho toma tu camilla y echa a andar Ellos le preguntaron ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y echas a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era Porque Jesús a causa del gentío que había en aquel sitio se había alejado Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice Mira has quedado sano no peques más no sea que te ocurra algo peor Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado Por eso los judíos acosaban a Jesús porque hacía tales cosas en sábado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Durante tres días vamos a leer el capítulo quinto de Juan Y el tema es la sustitución de la ley por la persona de Jesús Y al final se hará mención de Moisés el doctor de la ley Esto hace ver que los cinco pórticos son un símbolo de los cinco libros de la ley Bajo cuya opresión vivía el pueblo Las tres clases de enfermos hace referencia a los tres males que los aflige a todos Están ciegos por lo que les impide conocer el signo de Dios Están tuyidos es decir están reducidos a la impotencia Carentes de vida y son un pueblo muerto Era una fiesta de los judíos dice el texto Pero la multitud tirada en los portales está por tanto excluida de la fiesta De la alegría de la vida de la felicidad Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermos Este hombre es la encarnación de la muchedumbre La curación de este hombre es el signo de la liberación de la multitud sometida a la ley Así se explica la violenta reacción de los dirigentes Que inmediatamente pensarán en matarlo Este enfermo decíamos llevaba 38 años enfermos 40 años equivale a la vida entera del individuo En su condición de invalidez Está por tanto al final de su vida Y es en este momento cuando se le acerca Jesús También los 40 años nos recuerda la estancia en el desierto Por tanto la situación de esta gente es la de quienes van a morir Sin haber salido del desierto Sin haber conocido la felicidad que Dios prometía A este hombre, a este pueblo, Jesús quiere darle la salud Está en condiciones infrahumanas Sin creatividad ni iniciativa Jesús abre una esperanza de salud Ofreciéndola implícitamente El enfermo desea la curación Pero está fuera de su alcance El agua es factor de vida Pero hay aguas como la del pozo de Jacob Y esta de la piscina de los cinco pórticos Que aunque la prometen No la pueden dar El agua de vida es la del Mesías El espíritu que brotará de él Como la del nuevo templo La piscina del enviado Inmediatamente Jesús le da la salud Y con ella la capacidad de actuar por sí mismo El hombre puede disponer de la camilla Que lo tenía inmóvil Y puede caminar Jesús lo hace dueño de aquello que lo dominaba Este hombre estaba al borde de la piscina Esperando poder algún día recobrar la salud Imagen de una humanidad que vi Esperando inútilmente la salvación El agua de Bethesda era estéril No podía producir un nacimiento nuevo En la noche de Pascua Sabremos que de Cristo resucitado Es de quien brota el agua que apaga Nuestra sed y fertiliza nuestros campos Su Pascua es fuente de vida El agua es Cristo mismo Basta recordar el diálogo con la mujer samaritana Junto al pozo En Juan capítulo 4 Dice que él es el agua viva Que quita de verdad la sed Si el profeta ve brotar agua del templo de Jerusalén Ahora el cordero es el santuario Y de él nos viene el agua salvadora La curación del paralítico por parte de Jesús Es el símbolo de tantas personas enfermas Que encuentran en él su curación Y la respuesta a todos sus interrogantes El agua es también el Espíritu Santo Cuando dice en San Juan Si alguno tiene sed Venga a mí y beba El que crea en mí De su seno correrán ríos de agua viva Esto lo decía refiriéndose al Espíritu Que iban a recibir los que creyeran en él Para Juan es claro que la salvación Entonces no viene de la magia del agua O de la observancia estricta de la ley Sino de la persona de Jesús El Hijo de Dios Que es el único que tiene el agua de la vida Y la generosidad para darla en abundancia Pero la curación se realiza un día sábado Lo que es motivo de controversia con los judíos No tanto por lo que hizo Jesús Que define una acción de palabra Sino por haber mandado a caminar El que estaba enfermo Mientras los judíos con su manera particular De interpretar la ley Ponía duras cargas al pueblo Hasta meterlo esclavo de la Torah El encuentro con Jesús Nos permite recobrar la vida Y caminar con libertad Pero la libertad no siempre es bien comprendida En la curación incluye el perdón de los pecados Pero al mismo tiempo es una advertencia Para elegir la vida en el futuro El hombre de la piscina Al igual que hoy en día Muchos hermanos no tienen Quien les tiende una mano Quien los ayude a salir de sus problemas Quien los lleve a conocer Jesús ¿Te has puesto a pensar cuánta gente a tu alrededor Está esperando que le tiendan la mano? Dios en la Pascua de este año Quiere convertir nuestro jardín Y el de toda la iglesia Por reseco y requítico que esté En un vergel lleno de vida Si hace falta Él quiere resucitarnos de nuestro sepulcro Como lo hizo con su hijo Basta que nos incorporemos seriamente Al camino de Jesús Nos dejaremos curar por esta agua pascual ¿De qué parálisis nos querrá liberar Cristo y su espíritu este año? Ayudaremos a otros a que se puedan acercar A esta piscina de agua medicinal que es Cristo Si no son capaces de moverse ellos mismos El agua salvadora de Dios El agua salvadora de Dios es hoy Su palabra, su gracia, sus sacramentos, su eucaristía La ayuda de los hermanos, la oración La expresión bautismal de los domingos Y sobre todo de la vigilia pascual Nos quiere comunicar simbólica y realmente esta agua salvadora del Señor En el segundo encuentro de Jesús con el hombre curado Le amonesta diciendo No peques más No sé que te vaya a suceder algo peor Que el Señor los bendiga Cristo los ha salvado Con su muerte y resurrección Todas las cosas renacen en la nueva creación Termina, pueblo de Dios La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Decida sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones